Para poder garantizar el derecho a la educación y para que los chicos tengan una educación de calidad, manejamos distintos proyectos que ayudan a que el chico se encuentre más tiempo dentro de la escuela, realizando talleres y prácticas que ayudan al desarrollo cognitivo de ellos mismos. Es aprender sobre los contenidos, las temáticas y problemáticas que aborda la UNESCO y poder hacérselo llegar a los docentes para que ellos planifiquen y organizen actividades relacionadas principalmente al patrimonio, fundamentalmente a nuestro patrimonio mundial que es Capacñán y a través de eso generar actividades de integración del patrimonio como una forma de aprender y de reconocer problemáticas medioambientales y culturales. Primeramente hay que enseñar definiciones, qué significa el desarrollo sostenible, qué es la parte de la paz y después explicarle a los chicos cómo relacionar esos temas con lo que viven constantemente. Bueno, desde las ciencias naturales lo que nosotros todo el tiempo pretendemos con mis otros colegas es enseñarles a los chicos el valor que tiene, el valor de la vida desde el punto de vista desde una planta, un animal, un ecosistema hasta una persona. También el tema del respeto hacia estas formas de vida, el tema de conservar estas formas de vida, cuidarlas y protegerlas, no solamente pensando en nosotros sino pensando en los que van a venir después. Lo primero tengo que estar convencida yo de que quiero para mí un mundo próximo, mi casa, mi familia, mi comunidad, solamente desde ahí puedo partir a transferir parte de esa convicción personal con los demás e inspirar. Esa es la manera que yo considero debemos tener de base para construir juntos. En primer lugar, empezar a trabajar, que el chico tenga la necesidad de investigarlo. Para ello, trabajamos en proyectos y hacemos que el chico le vamos explicando, pero también que investigue lo que le decimos, es muy importante que ellos lo descubran que es verdadero. La idea de la escuela es que los chicos aprendan a ser críticos en su desarrollo, que sepan elegir el contenido. ¿A qué me refiero con elegir el contenido? Que los chicos puedan trabajar a través de proyectos, con las necesidades que ellos encuentran en Uspallata y darle solución a través de la aplicación de contenidos que aprenden en la escuela. También trabajar la empatía y la sensibilización con nuestros alumnos por medio de algo que a los chicos les interesa siempre, que es el viaje, el viaje, la salida, el compartir con pares. Entonces, esa posibilidad, desde un viaje, de que ellos lleguen a concluir con problemáticas medioambientales y de otras poblaciones, poder atravesar una nueva metodología de enseñanza que también sea sustentable en el tiempo. Que no sea solamente una actividad que incida en este momento, sino que sea a lo largo del tiempo una modificación, una variable en las personas a las cuales estamos educando. Primero, con debates sobre temas ambientales o sociales de la actualidad que afectan al país. Por ejemplo, minería, aborto. Luego, los chicos también han participado en proyectos, proyectos medios ambientales, proyectos con RedPEA, relacionando varias materias para poder integrarlas. Y también tener un conocimiento más profundo. Y nuestra experiencia ha sido muy positiva, ya que los chicos tienen sitios patrimoniales reconocidos a nivel mundial. Entonces, ellos han podido entender el valor que estos sitios patrimoniales tienen y poder ser esas especies de cuidadores, de protectores, de guardaparques que nos sirven para que sean voceros hacia todo el otro tipo de población. Bueno, mi actividad, yo soy profesora de educación física y siempre planteo que el juego es el medio, pero no es el fin. Y a partir del juego y el poder expresarnos a través de él de la manera espontánea en el que el hombre se reúne a jugar es donde salen las mejores construcciones de pensamiento, de pensamiento crítico, de capacidad de trabajo con el otro, de cooperativismo, de reflexión. Y es el juego, el medio, pero no es el fin. Ellos lo investigaron con toda la tecnología que nosotros tenemos en la escuela. De esa forma desarrollamos un mapa donde ellos pudieron detectar y darse cuenta el por qué no llegaba nunca más el agua a la valle o por qué la cantidad había disminuido. Lo que nos ayudó mucho para que los chicos piensen en forma diferente es que ellos pudieron ir al lugar, descubrir, redescubrir el lugar, ese lugar que tanto el docente le había explicado con la problemática. Y eso ayudó muchísimo porque ellos mismos empezaron a darse cuenta que es muy importante proteger y cuidar al medio ambiente. Que si no lo hacemos nosotros no va a haber mucho más chance. Que ellos son el futuro, pero realmente un futuro también del cuidado del medio ambiente. Realizamos diferentes actividades en diversas materias en las áreas que más nos concentramos fue en la de geografía y ciencias naturales. Estas áreas nos hizo conocer nuestro patrimonio y el patrimonio de Gode Cruz, que fue donde viajamos y conocimos a los chicos de la escuela Nuestra Señora del Rosario. Después ellos vinieron a compartir nuestro patrimonio, que es el de Ranchillo. Bueno, al año siguiente, en segundo año, se nos agregó la materia de tecnología que nos hizo conocer la problemática que tenía la valle con el cianuro en el agua. Realizamos el viaje con los chicos de la escuela Nuestra Señora del Rosario. Viajamos hacia la valle. Conocimos la problemática que tenían los chicos de esa escuela Esperanza de Laguna. Nos compartieron un día de su vida cotidiana y la problemática que ellos tienen. Nos mostraron cómo fue la laguna anteriormente, cómo estaba rodeada de agua y cómo hoy en día está tan seca. Lo que me involucró principalmente fue darme cuenta de la importancia que tiene el agua y con lo del patrimonio, es tratar de cuidarlo y mantenerlo para las futuras generaciones. En momentos en el área de geografía, de ciencias naturales, de historia, me hace pensar como persona, como ser humano. Me hace pensar lo perjudicial que podemos hacer a veces porque destruimos esperanzas, esperanzas y sueños con la realidad del mundo que estamos teniendo. Actividades de misión distintas fue el año pasado en Viaje a las Lagunas. O sea, la falta de agua, algunos dicen que por problemas de decisión del gobierno, otros dicen por el consumo del agua. Pero siempre se usa porque nosotros consumimos muchísima agua y estaría bien cuidarlo. Bueno, lo que me interesa a mí es el cuidado del patrimonio, que lo tienen que cuidar, no dañar. Y me gusta que en la escuela se hagan viajes, que yo pueda participar en ellos para conocer distintos lugares, cómo son las culturas allá y vivir una experiencia que no se vive todos los días. Las actividades que me hicieron pensar distinto fueron básicamente los viajes, que en realidad fueron algo que es una experiencia única en la vida. Fue algo muy entretenido, muy lindo para mí como persona. Y otras actividades, por ejemplo las maquetas, te hacen dar cuenta de lo importante que es ese patrimonio para la gente, para nosotros como humanidad. Entonces, necesitamos cuidarlo y protegerlo para que este patrimonio siga para futuras generaciones. Desde lo más básico que sean imágenes, videos, powerpoints, afiches, cartulinas. Y lo lindo que sería, lo más lindo de todo sería llevarlos a conocer a los alumnos a ese lugar para que vean cómo hoy en día el planeta ya no es lo que era hace años. Que se interesasen, como me hizo mi profesora, en el tema. Básicamente, les leería algo relacionado o les enseñaría un video o una película que les haga tomar conciencia de lo que tienen actualmente y de los recursos que pueden aprovechar. Les enseñaría a valorizar todo lo que tienen, o sea, les enseñaría a valorizar la belleza, la naturaleza, todo lo que nos brinda, tanto el aire que respiramos, la capa de ozono que tenemos y todas las plantas y servientes, porque no solamente es nuestro mundo, nuestro planeta, sino también de todo ser vivo y que no nos pertenece. Gracias. 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 Gracias.